Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi ofrece opciones de regalos para el Día del Niño, que se visualizan desde la vidriera de Moreno y Entre Ríos, que recibe a los más chiquitos con alternativas como estas que ofrecen las imágenes. Los peluches son siempre buenas elecciones, ya que conjugan suavidad y ternura en cada una de sus creaciones. Un osito o un muñeco son objetos a los que los niños abrazan, convirtiéndolos en sus amigos inseparables, ya que le dan seguridad y paz. Depende de las líneas, vienen con delicados sonidos y algunos con tenues luces. Si de princesa se trata, el sello de Disney ofrece peluches y fragancias con todas las heroínas y protagonistas bien conocidas por las niñas a través de los cuentos infantiles. Parrafo aparte, le dedicamos a la dulce Cenicienta, cuya fragancia tiene una presentación de ensueño, que incluye al carruaje que la llevó al baile del palacio. También la fragancia de la princesa Jasmine, del cuento de Aladín, viene con presentación especial que incluye la famosa lámpara. Para los bien chiquititos, se ofrece en exclusiva en Farmacia Anastasi, la línea de Calú, preparada en estuches muy coquetos para mimar y agasajar a los bebés de la familia, a lo que se suma la propuesta de Disney Baby. Si la presentación fue de su agrado, le sugerimos una visita con tiempo. Allí le atenderán sus expertas vendedoras, que le asesorarán sobre el regalo del Día del Niño.